Es como llegar al cielo por un camino de tierras y piedras. Angostas veredas rodeadas de ramas y paisajes incomparables. Cada paso que avanzas es un cuadro distinto. Es un camino complicado. Hay tramos en los que los vehículos con dificultad pueden avanzar. 70 kilómetros de distancia se recorren en al menos 10 horas. Y eso es parte del encanto de esta zona de Sonora. No cualquier carro puede subir a lo más alto de la Sierra del Tigre, ubicada en el municipio de Nacozari de García. El terreno es peligroso. Y aunque la distancia es corta partiendo desde el poblado más cercano, lo irregular del camino lo hace parecer a momentos eterno. En temporada de lluvia la vegetación colorea de verde las altas montañas, donde al ver el suelo rocoso es imposible imaginar el paraíso que hay al llegar a la cima. Los cambios en el tipo de vegetación y clima son graduales a lo largo del camino. Va desde pequeños arbustos de 10 centímetros hasta llegar a un bosque de pino encino que puede alcanzar hasta los 40 metros de altura. Curvas, lomas, pequeños riachuelos, piedras ancladas de la tierra y algunas sueltas son parte de lo que se ve en el trayecto. Se llega a puntos tan altos que el paisaje está en 360 grados y no se puede ver el final del horizonte por mucho que agudices la mirada. Casi de sorpresa al llegar a una curva alta y bajar la mirada ves la inmensidad de la presa La Angostura. Pasa sobre su vertedor, donde el desfogue resulta ensordecedor. Pero la aventura no termina ahí. Esa es la primera mitad del camino. De pronto, el sol viste de un denso dorado las hojas de los árboles que son susceptibles a los caprichos de las nubes que visten a la tierra de gris al cerrar por completo el cielo. Las nubes blancas a ras de los cerros y el viento fresco pueden sonar a amenaza de lluvia. De ser así es momento de tomar precauciones extras. La visibilidad se reduce. Los soplos de aire suelen ser agresivos. Eso, aunado al suelo mojado y lodoso, orilla a cualquiera a pensar que es hora de detenerse. La noche al final se impone. Y aunque la luna y las estrellas resplandecen, las luces de los carros y una que otra lámpara son algo indispensable. Después de varias horas, llegar a la cima de la montaña es un regalo. Esa sensación de ver de cerca el cielo y estar rodeado de olor a pino de roble, los imponentes troncos, y caminar sobre una alfombra compuesta de delgadas hojas de estos grandes árboles resulta una experiencia única. ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien de ser feliz! ¡Bien de ser feliz!